Muy contentos acá en la zona de la localidad de Patricios, entregando la primer 790 IntelliSense que hemos comercializado nosotros, así que muy contentos. Hoy estamos haciendo la entrega técnica a campo, están los técnicos nuestros de temprano haciendo la explicación del funcionamiento de la máquina, de calibraciones de balanza, humedímetro. Previamente habíamos realizado en la agencia la entrega digital de la máquina, que es el uso de los portales de telemetría, se le hace una primera presentación de la máquina al cliente, se le explica planes de mantenimiento, y principalmente cómo funciona y si le descargan los sistemas de telemetría de MyNewHolland en el teléfono o en las computadoras de los clientes para que puedan hacer seguimiento, descarga de mapas, todo, así que hoy estamos a campo ya con la entrega técnica. ¿Este tipo de herramienta tecnológica permite no solamente al productor, sino a MyNewHolland y a MyNewHolland tener un seguimiento permanente del funcionamiento de esta máquina? Claro, por un lado el cliente tiene los datos agronómicos, datos de la máquina en tiempo real en su teléfono, su computadora, y a su vez en la central de inteligencia, que es una oficina, un departamento que tenemos dentro de la empresa, de la agencia, se van monitoreando en tiempo real, tanto los códigos de error, servicios, todo lo que necesita la máquina, digamos, si tiene algún problema, que informe la máquina, lo vamos a detectar nosotros en la agencia, vamos a llamar al cliente y vamos a solucionar la situación que corresponda, digamos que sea. Lo que destaca a MyNewHolland y Maquinaria es el servicio a campo permanente, como podemos ver, mientras los técnicos trabajan en las máquinas. Sí, hoy tenemos dos especialistas de cosechadoras, que bueno, pararon un ratito ahora a hacer un repaso general de la máquina, a terminar con la explicación. Está el técnico especialista en PLM, que es el responsable de lo que es piloto automático, calibraciones de balanza, de humedad, de portales de telemetría, así que bueno, hay tres integrantes del equipo de servicios a disposición del cliente, las horas, el día, el tiempo que sea necesario para que aprenda bien el funcionamiento, así que es lo primordial. Mire, Maquinaria es el segundo concesionario, digamos, de NewHolland en Argentina, en tener y contar con esta tecnología. Bueno, esto comenzó en abril último, bueno, cómo se ha desarrollado la empresa en cuanto a sus clientes con el nuevo servicio. Sí, digamos, nosotros somos el segundo Smart Dealer, que es el nuevo concepto de concesionarios que está lanzando NewHolland, hoy ya hay más, gracias por suerte, digamos, y lo que apunta la marca a nivel país es que todos seamos Smart Dealer, así que muy contentos, muy cómodos en las nuevas instalaciones, muy conformes con la central de inteligencia, que es algo nuevo para nosotros, que nos está dando grandes resultados, digamos, cada vez tenemos más máquinas conectadas, máquinas que vienen nuevas y máquinas que estamos conectando, máquinas que ya habían sido vendidas y que no tenían conexión, estamos conectando muchas, y brindando nuevos servicios como una entrega digital, que es el primer contacto del cliente con la agencia y con todo el personal, digamos, con el repuestero, con el jefe de servicio. Es un día muy importante que tenemos en la agencia para formar bien el lazo con el cliente, digamos, a largo plazo.